En Clarotec Educación ahora nos acompaña un referente latinoamericano en materia de educación. Es profesor, investigador y director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés en Argentina. Axel Rivas nos hablará sobre la educación en pandemia. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hacer ahora? ¿Y qué hacer después? Hola, colegas de la República Dominicana. Muchas gracias a Claro por la invitación a este evento, Clarotec Educación, para conversar con ustedes sobre cómo pensar y actuar en la educación que nos ha tocado vivir en medio de la pandemia. Y cómo pensar el presente tan necesitado de propuestas y respuestas y también el futuro, porque queremos pensar qué de todo esto podemos usar cuando ojalá muy pronto tengamos una nueva normalidad. y volver a las aulas como querríamos todos. Y para eso les quiero presentar, bueno, una primera visión sobre lo que ha quedado en suspenso a partir de la interrupción de las clases presenciales, la organización del sistema educativo tal como la ha quedado en suspenso, todos los rituales de organización del aula, la creación del grupo, el seguimiento en el tiempo de un mismo grupo, con mismos docentes, con unas pautas de trabajo, con unos tiempos, con un ritmo de trabajo, una secuencia diaria de organización de horarios, una serie de rutinas que ahora que están ausentes vemos lo importante que eran. Y qué tan difícil es reconstruir procesos de enseñanza a distancia y con situaciones muy desiguales en la población que nos toca atender en nuestros sistemas educativos. Y eso implica, primero que nada, reconocer, yo creo que tres grandes audiencias o tres grandes situaciones en las cuales han quedado nuestros estudiantes. La primera es la más privilegiada, son los alumnos que han mantenido su conectividad y que están teniendo clases o que pueden tener clases en una cierta presencia a través de alguna plataforma con sus docentes en vivo, típicamente a través de plataformas como Zoom o Meet. Y eso permite reconstruir, aunque sea muy parcialmente, pero reconstruir el grupo, reconstruir la presencia de un docente a cargo de su grupo y trabajar ciertos rituales, incluso con toda la distancia que implica la virtualidad de la organización y la gestión del grupo. El segundo nivel o el espacio es el de aquellos que no están en ese grado de presencialidad con una plataforma virtual, pero que tienen acceso a alguna plataforma. Y que esa plataforma les permite, sobre todo, una instancia de seguimiento. Es el lugar donde pueden recibir las tareas, las actividades, las propuestas de sus docentes y contestar y mantener un seguimiento. Una actividad que el docente también puede ver qué hizo antes ese alumno, qué no hizo en relación con el grupo, dar devoluciones, calificar. Es decir, una cierta secuencia de continuidad en el tiempo de las actividades que se están haciendo en la anormalidad de este distanciamiento de la escuela física. Y el tercer grupo, que lamentablemente en América Latina es el más numeroso, es aquel que no tiene ninguno de estos dispositivos de plataformas de continuidad pedagógica y que lo que tienen son reemplazos parciales. Tienen acceso a recursos públicos, como la televisión educativa, en algunos casos pueden acceder a algunas páginas de internet o a los recursos que presentan los ministerios de educación. Y tienen un intercambio con sus docentes que es muy fragmentario. A veces reciben indicaciones a través de cuadernillos o a través de mensajes de WhatsApp u otros vías en las cuales uno puede sostener muy parcialmente la secuencia de aprendizajes en el tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las enormes desigualdades que generan estas tres situaciones que se suman a las que ya conocíamos en nuestros sistemas educativos a partir de las grandes desigualdades socioeconómicas de nuestras poblaciones. Y tratar de paliar en toda la medida de lo posible esas desigualdades. Aumentar las posibilidades de conectividad de los que están en sectores más desfavorecidos. También, en muchos casos, la necesidad de entrega de dispositivos o de generar, por ejemplo, plataformas que en algunos países de América Latina se han logrado que tengan una conectividad sin costo para los teléfonos celulares, para gasto de consumo educativo. Es decir, tratar de encontrar mecanismos desde la política pública para generar una nueva conectividad que hoy en día es el acceso a la escolarización, al menos hasta que podamos volver a las aulas. En ese contexto, creo que tenemos que ser capaces de rediseñar nuestras propuestas de enseñanza, considerando estas desigualdades y considerando la puesta en suspenso de esos rituales que mencionaba al principio, de organización, de la enseñanza, en la presencia del aula, que hoy, por lo menos durante un tiempo, tenemos la limitación y probablemente incluso cuando se pueda volver también va a ser de una manera muy fragmentaria en grupos de alumnos con otra normalidad que no va a ser la que conocíamos. Y para eso quiero proponerles a los docentes, a los directivos de escuela y también a los gestores de los sistemas educativos, algunas propuestas de lo que yo he dado en llamar una pedagogía de la excepción. Y esta pedagogía de la excepción es tratar de pensar el nuevo foco o los movimientos que uno tiene que adecuar para no hacer una traducción literal de aquello que hacíamos en la presencialidad llevado a la virtualidad. Hay que, creo yo, repensar el rol de la enseñanza para no solamente llegar mejor a nuestros alumnos, sino incluso también para aprovechar la situación que tenemos y que ojalá nos pueda servir también para repensar la enseñanza futura. ¿Qué implica la pedagogía de la excepción? En primer lugar, implica un muy fuerte trabajo de diseño didáctico. El diseño de las actividades, de las propuestas de enseñanza, ha pasado a ser un componente central de la docencia, quizás el más importante de todos. Así como uno podría pensar que en la presencialidad tradicional, en las aulas, una característica muy valorada de los docentes es su capacidad de manejo de grupos, su capacidad de interactuar en la diversidad, de generar la participación de los alumnos más tímidos, de lograr un buen equilibrio, un buen clima de aprendizaje. Esa habilidad, que tiene que ver mucho con las características personales, con la capacidad de manejo de situaciones humanas muy complejas, es una capacidad muy, muy importante en la presencia. Bueno, hoy esa capacidad ya no es tan importante, salvo cuando uno maneja grupos en una reunión virtual. En la práctica es una capacidad docente que hoy ya no pasa a ser tan requerida, pero sí hay otra que pasa a ser quizás ahora tan importante como esa, que es la capacidad de diseño didáctico. Y que es, sobre todo, poder pensar en el sentido de las actividades que uno le propone a sus alumnos. Y yo quiero acá hacer una propuesta muy clara en la orientación de ese diseño didáctico, que es una orientación lo más posible centrada en el sentido, en el sentido de aquello que estamos enseñando. Creo que tenemos que ser capaces de recuperar, a partir de esta situación de excepcionalidad, todas las visiones de las pedagogías que tienen más centro en lo exploratorio, en el descubrimiento, en el disfrute por el aprendizaje, y dejar un poco más de lado aquellas pedagogías más centradas en la disciplina, en la rutina, en la repetición de ejercicios. No porque no sean importantes, tenemos que ser capaces de valorar ambos tipos de aproximación a la enseñanza y combinarlos, pero en la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, es muy importante que nuestros alumnos puedan hacer sentido de aquello que se les propone. Porque buena parte del sentido que nosotros construíamos en la presencialidad, a partir de una serie de rutinas, típicamente decirles a nuestros alumnos, hagan cierta actividad, poder monitorear si la hacen o no, cómo la están haciendo, acompañar ese proceso, ahora no lo podemos hacer. Y necesitamos sustituir todos esos elementos más rutinizables por elementos que puedan captar la propia participación de los estudiantes. Esto implica recurrir a las pedagogías más activas, por ejemplo, al trabajo con narrativas, con historias, que los alumnos puedan ver de qué parte del relato están siendo invitados a participar. Actividades que impliquen el hacer, el tener un resultado de la propia acción que se pueda materializar, que pueda uno verlo al final del camino, qué es lo que concretó. El poder usar estrategias de juego, de indagación basado en lo lúdico, en hacer actividades que incluso los alumnos puedan jugar en su familia, hoy que están en un medio familiar, aprendiendo con su familia. Actividades que tengan mucha construcción, que mientras se recorre, se responde el para qué, y por lo tanto pueden permitir mayor involucramiento de los estudiantes en su propio aprendizaje. Es muy importante que podamos extraer de los contenidos que tenemos que enseñar las mayores dosis de sentido, disfrute y de continuidad en la propuesta que hacemos. Uno de los quizás más graves problemas que se presenta en la distancia, en la nueva distancia en la cual tenemos que enseñar, es el de las actividades sueltas. Las actividades sueltas que no conectan unas con otras, ni dentro de una misma materia o área de enseñanza, ni entre áreas de enseñanza con otros docentes, generan en los alumnos una situación de doble abandono. Por un lado, el abandono tradicional de un ejercicio, que aún en un aula tradicional no hace sentido, es un ejercicio que aleja al alumno del aprendizaje, y que en todo caso lo trae desde la obligación, desde la formalidad. Pero la doble situación de anomalía, de distanciamiento, es que además uno ya no está en el aula. Con lo cual hacer una actividad que tiene poco sentido y que termina, y que uno no sabe bien para qué la hizo, o qué aprendió con esa actividad, genera un proceso muy fuerte de distanciamiento, de alienación, que hoy necesitamos más cercanía, que nuestros alumnos sientan que aquello que hacen cuando aprenden, es un ejercicio que está vinculado a su voluntad, en alguna medida. Menos vinculado a la obligación, a algo lejano, a un mandato externo, y más vinculado a un deseo interior, a algo intrínseco. Y eso implica capacidad de diseño didáctico, implica pensar mucho en quién está del otro lado, proponer actividades pensando en nuestros receptores, pensando en qué les va a pasar cuando reciban esta actividad, sea en una plataforma, sea en un mensaje de WhatsApp, sea en un texto escrito que uno manda por mail. Por donde lo reciban, uno tiene que estar pensando qué van a entender y qué no, de lo que yo les propongo, qué viene antes y qué viene después, cómo lo van a hacer, qué partes les pueden generar dificultad, en qué momento van a encontrar algo de placer en esto que están haciendo, y logran conectar con el sentido de esa tarea. Es decir, el diseñador es alguien que está muy pendiente del receptor, que está pensando sobre todo en cómo es la experiencia del que recibe esa propuesta, y hacer los ajustes para que no se convierta tampoco la tarea en, y esto es muy importante aclararlo, en simplemente entretener a los alumnos. Esa no es la tarea de un diseñador didáctico. El diseñador didáctico es aquel que extrae de los contenidos obligatorios a enseñar las mayores dosis de sentido para que lo que aprenden los alumnos sea aquello que tenían que aprender. No es que uno se tiene que transformar en alguien que entretiene a los alumnos, sino que usar metodologías más activas, como decía antes, el juego, el saber hacer, el aprender por exploración, el aprender en base a proyectos, es parte de una estrategia que tiene que generar el cumplimiento de ciertos objetivos de enseñanza, y no solamente el mantener entretenidos a los alumnos. Y para eso es muy importante que esa actividad de diseño didáctico tenga una muy buena priorización curricular, que es elegir muy claramente cuáles son los temas centrales del currículum, que seguramente van a ser muchos menos de los que uno tenía pensados en el año, elegir muy bien esas batallas, porque esas son las que van a permitir estructurar lo central de aquello que había que enseñar, y además extraer en ellas mayor sentido. Es decir, es mejor pocos temas en profundidad que muchos temas dispersos y sin sentido. Y por eso es tan importante en esta dimensión el trabajo por proyectos. El trabajo por proyecto bien diseñado, que hace sentido y que conecta una parte con la otra, y que va haciendo al estudiante, al estudiante sentir que está haciendo un recorrido, que lo que hizo primero tiene sentido para lo que hace después, y que valió la pena ese esfuerzo. Es como meterlos adentro de un videojuego. En un videojuego uno tiene un nivel, después pasa otro, y tiene que hacer ese esfuerzo para pasar, y está todo conectado. Y creo que tenemos que ser un poco más diseñadores de la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos. En segundo lugar, me parece muy importante que en ese diseño entre como una pieza ahora más importante que nunca, pero siempre importante, entre la familia. Y tenemos que ser capaces de que nuestras propuestas de enseñanza le hablen a dos audiencias. Una es el estudiante, de cualquier edad, y con muchas diferencias según las edades, y la otra es su familia, su contexto, su entorno en el hogar. Y para eso me parece que hay tres claves para comunicar a la familia. La primera es que cada actividad tiene que tener en lo posible algún mensaje que lee la familia, sobre todo para los alumnos de nivel primario, que tienen mucha más necesidad, y de nivel inicial, que tienen mucha más necesidad de interactuar con su propia familia para hacer esas actividades. Y la familia tiene que saber si es una actividad que los padres o la madre o el padre tienen que participar, tienen que leérsela, tienen que acompañar, o si tienen que quedarse a un costado, si tienen que corregir, si tienen que decir algo. Es decir, tienen que saber cuál es su lugar en esa actividad. Y por otro lado, también es importante que la actividad esté pensada para que la propia familia pueda involucrarse. Es decir, que tenga como un correlato de didáctica familiar, porque lo que estoy viviendo es una familiarización de la educación, y entonces tenemos que involucrar de alguna manera al hogar. Por ejemplo, típica actividad, que además es muy importante para el post-pandemia, es poder contar a otros lo que aprendí, y poder relatarlo, y cuando uno lo relata, lo está representando, y cuando uno lo está representando, lo está, de alguna manera, trabajando cognitivamente, que es el proceso de consolidación del aprendizaje. Y después, una tercera dimensión, que es dar a las familias claves de aprendizaje para sus hijos. Porque hoy tenemos una dimensión central en el aprendizaje a distancia, que tenemos que fortalecer, más que nunca, y que también es otra lección para el día de mañana, que es las estrategias de autoaprendizaje. ¿Cómo fortalecemos la capacidad de metacognición? Desde cosas muy simples, como cómo organizar su espacio, sus tiempos, el uso de plataformas, el trabajo cuando hay más personas en el hogar, cómo dar algunos tips, algunos consejos, para el aprendizaje, y algunos un poco más elaborados, de cómo realmente se aprende, y cómo involucrar a la familia en ese lugar, de ser un nexo entre la escuela, y el aprendizaje de sus hijos. Una tercera dimensión, mencionaba antes el diseño didáctico, el trabajo con la familia, es el generar nuevas rutinas. Nuevas rutinas y procesos de evaluación con retroalimentación. Las nuevas rutinas son muy importantes porque claramente la pandemia es un proceso mucho más largo del que pensábamos al principio, y no alcanza con rellenar un tiempo corto. Por ahora no tenemos un horizonte claro y tenemos que empezar a trabajar que hay un mediano plazo en el cual vamos a tener que planificar en esta situación de distanciamiento, o incluso cuando se vuelva a la escuela en una situación de semi-presencialidad. Y eso implica reconstruir esas rutinas. Yo al principio decía, hay que pasar de las pedagogías más disciplinares a las pedagogías más basadas en la exploración, pero también hay que construir buenas rutinas. Y esas buenas rutinas tienen que ver con repetir ciertos hábitos, construir hábitos, espacios en los cuales los alumnos sepan lo que va a pasar y puedan de alguna manera incorporar una rutina en la semana. Por ejemplo, leer dos cuentos por semana o lo que sea, la cantidad que cada docente decida, pero ir generando el hábito de la lectura, ir trabajando también con ciertas rutinas practicables y tomando en cuenta la gran desigualdad en los hogares, obviamente. Y al mismo tiempo, dentro de esas rutinas, un elemento que se ha hablado mucho en torno a la pandemia es cómo generar un proceso de retroalimentación, una evaluación formativa y no tanto sumativa. Lo que estamos viviendo es una interrupción del orden que conocíamos y no podemos mantener una situación de calificación en situaciones de gran desigualdad donde algunos alumnos no se pueden conectar o no tienen los recursos. Por lo tanto, ha cobrado más importancia que nunca la instancia de evaluación formativa y no solamente la evaluación que intenta al final de una cursada acreditar el conocimiento para poder calificar y de alguna manera definir los aprendizajes obtenidos. La evaluación formativa es aquella que se da durante todo el proceso de aprendizaje y que genera una constante retroalimentación con los alumnos. Y para eso es muy importante que uno pueda configurar el tiempo porque los docentes se pueden encontrar amenazados porque ya están viviendo una situación ellos mismos de excepcionalidad en sus propios hogares, en sus propias rutinas y además tienen una carga de trabajo extra. Y a veces la evaluación formativa da a entender que uno va a tener que trabajar mucho dando mucha retroalimentación. Y en parte es cierto, pero en parte hay estrategias que pueden mitigar esa situación de desborde de tiempo. Y yo creo que es muy importante para los docentes poder hacer una estrategia de trabajo basado en portafolios, es decir, que los docentes puedan ir teniendo ciertos hitos de entregas que van a hacer los alumnos conteniendo las situaciones de desigualdad que tienen y que esas entregas van a tener, van a ir generando un proceso de acreditación del conocimiento. Y ahí dar una devolución aunque sea corta pero muy cercana a la entrega del trabajo es muy importante. Aunque sea un mensaje corto pero que indique algo de lo que hicieron los alumnos con devolución de sus docentes va dando algunas instrucciones para favorecer ese proceso de adquisición de aprendizajes en base a lo que se hizo. Y que eso va generando de alguna manera la reconstrucción de todas esas devoluciones supongamos que son 5, 10 devoluciones a lo largo de un periodo de aprendizaje van acumulando justamente un reporte final que permiten al docente darle una devolución a cada alumno y a su familia más integral del proceso que vivió si se pudo conectar o no si pudo tener y recibir las actividades si pudo trabajar solo con su familia en qué condiciones lo hizo qué logró aprender y qué logró superar en qué logró superarse pero van generando distintos momentos que se acumulan al final y no es tanto que al final tengo que reconstruirlo todo es decir ir generando esas instancias y también promover mucho la retroalimentación de pares creo que este es otro punto central de tratar de conectar en la medida de lo posible a los estudiantes a través de los recursos que tengan a su alcance sobre todo obviamente de internet y de mensajes que uno pueda generar a través del celular y de otras plataformas en las cuales puedan estar conectados a bajo costo en lo posible que puedan tener retroalimentación primero es el encuentro humano entre pares entre grupos de estudiantes pero además que puedan compartir actividades y que en ese compartir también se puedan dar retroalimentación uno aprende mucho entre pares uno aprende contándole a otro lo que le falta lo que no sabe lo que el otro hizo hay toda una interacción que se va generando adentro del aula que hoy hemos perdido y que tenemos que tratar de reconstruir aunque sea parcialmente porque eso también construye el aprendizaje y también me parece que una cuarta dimensión para que todo esto sea posible y para que tenga también más sentido es el aprendizaje horizontal entre pares entre docentes me parece que estamos viviendo una situación excepcional y que nunca antes tuvimos que aprender tanto en tan poco tiempo todos nosotros todos los que nos dedicamos a la educación y probablemente en otros trabajos también y tenemos que desde las escuelas acá pienso mucho también en los equipos directivos en los gestores de las escuelas tenemos que lograr construir alrededor de esta situación un clima muy humano un clima de comprensión de situaciones muy disímiles que estamos viviendo todos en nuestros hogares un clima de contención de escucha de camaradería donde uno pueda expresar sus sentimientos sus necesidades sus padecimientos también y donde también eso habilite un espacio de reflexión y de aprendizaje entre pares y esto es muy importante que la gestión de las escuelas y también desde los docentes obviamente puedan trabajar en recrear la institución en la virtualidad recrear el proyecto de la institución en lograr juntos ciertos objetivos reconociendo la diversidad y reconociendo que los docentes también están pasando por situaciones muy distintas pero recrear esa idea más de misión de objetivos comunes y en lo posible hacer mucho aprendizaje de la propia experiencia y a ver si uno puede aprender algo de cómo está usando ciertos recursos otros docentes y también de poner en práctica sus propios recursos y de contárselos a los demás y esto creo que también va a ser un aprendizaje para después de la pandemia que es estar más abiertos porque el aprendizaje tiene que ver con la apertura con la apertura a otras posibilidades con la escucha con el diálogo la reflexión sobre lo que uno hace tiene que ver con el diálogo con otros dialogar con otros colegas que hacen prácticas distintas a uno y escuchar con mucha apertura para poder incorporar aquello que uno tiene para aprender me parece que esto también es algo que ojalá nos deje la pandemia para más adelante y todo esto desde ya implica un enorme desafío implica una inversión una inversión no solamente de tiempo sino una inversión cognitiva de estar bueno alerta de pensar lo que uno está haciendo de encontrar la vuelta de buscar nuevas alternativas yo creo que si uno a lo largo del proceso de la pandemia no fue pasando por una fase muy crítica de aprendizaje tiene que hacer una revisión porque seguramente hay algo que no está funcionando bien es decir deberíamos estar haciendo las cosas bastante distintas a como empezamos seguramente en una situación inesperada en el medio de la nada la pandemia apareció en el medio de la nada y no hay un proceso de evolución de cambio desde el principio hasta lo que ya pasaron varios meses me parece que hay algo para revisar porque justamente tenemos esta situación tan excepcional que nos ha obligado a reconstruir la educación en situaciones inéditas nadie hizo teoría para esto nadie escribió un solo manual de cómo enseñar en la pandemia porque nadie se imaginó que le íbamos a tener que vivir por lo tanto si nosotros estamos haciendo las cosas bastante distintas a como habíamos empezado es una buena señal porque quiere decir que fuimos escuchando reflexionando y transformando nuestra propia práctica y ojalá muchas de esas cosas sirvan para el día después porque yo creo que todo lo que he mencionado hasta ahora son lecciones de desarrollo profesional para cuando ojalá muy pronto volvamos a la normalidad y dicho esto muy dirigido sobre todo a la comunidad docente a las escuelas y a los directivos me gustaría también dirigir las últimas palabras a los gestores de políticas y a los responsables de la política pública en educación para que todo esto también sea más viable porque nuestros países en América Latina tienen enormes desigualdades una gran proporción de nuestros alumnos está con una conexión muy parcial o no tienen conexión y estamos con el riesgo latente del aumento del abandono escolar por esta situación y entonces creo que bueno una dimensión ya la mencioné que es la importancia de tratar de garantizar la conectividad y el equipamiento porque es el nuevo derecho a la educación en esta situación el que no está conectado está sufriendo una vulneración profunda de su derecho a la educación y eso implica también una discusión sobre la inversión pública en educación y cómo priorizar la inversión en los sectores más desaventajados y por otro lado es muy importante tratar de desarrollar estrategias de contenidos educativos no solamente el hardware sino también el software y me parece que para eso es muy importante las alianzas entre países en América Latina hablamos la misma lengua salvo en Brasil obviamente pero hablamos la misma lengua y tenemos la oportunidad de recurrir a muchos recursos que ya están disponibles recursos educativos gratuitos o desarrollados por otros países que nos permiten hacer un poco esa función de curaduría de ir eligiendo lo mejor porque tampoco es bueno tener una gran cantidad de cosas que se hacen inabarcables que nadie sabe bien cuál es el valor de todo eso sino hacer una buena selección criteriosa que acompañe bien el currículum del país y que pueda dar propuestas para que los docentes puedan usar y me parece que es muy importante hoy el rol de desarrollo curricular digital el estado hoy tiene que hacer muy buena curaduría de recursos trabajar también en convertirlos en bienes públicos en que sean de acceso gratuito tenemos una experiencia en América Latina que ha sido muy exitosa que es ejemplo a nivel mundial y de la cual tenemos mucho para aprender es el plan Ceibal de Uruguay y que ha sido un caso excepcional de construcción desde lo público desde una agencia estatal de materiales y recursos digitales para el aprendizaje y no solamente ese es el ejemplo tenemos muchos países que tienen muchos recursos disponibles me parece que es una tarea muy importante para los gobiernos de la región que puedan juntarse articular compartir y que cada país pueda hacer una muy buena selección de recursos para acompañar a sus docentes darles más sugerencias cercanas a su práctica y escuchar sus comentarios tener una relación de también de retroalimentación con el sistema educativo porque muchas cosas también uno las aprende cuando escucha el uso y la práctica y es muy importante que los ministerios de educación escuchen a sus docentes y por otra parte lo decía inversión en la conectividad inversión en contenidos y recursos digitales el tercer componente es inversión en capacitación en capacitación docente y capacitación docente muy centrada en los elementos que mencioné al principio en diseño didáctico en estrategias de evaluación formativa en estrategias de enseñanza de la metacognición de cómo enseñar a aprender a los alumnos en estrategias de trabajo por proyectos para poder articular en el tiempo en estrategias bueno de trabajo en una situación de virtualidad forzada y eso incluye el aprendizaje de ciertas herramientas tecnológicas pero fíjense que todo lo que he hablado hasta aquí tiene que ver mucho más con la didáctica que con la tecnología es a través de una buena concepción de diseño didáctico que uno necesita las herramientas tecnológicas y no a la inversa entonces la formación de los docentes creo que tiene que estar centrada mucho más en cómo trabajar en la traducción del currículum en actividades que hoy en los hogares se puedan hacer y que tengan sentido y tengan recorrido y la tecnología es un componente que ayuda y no tanto el centro de la capacitación docente parece que en esos en esos rumbos hay que tener la capacidad de formar a nuestros docentes con mucha efectividad porque no tenemos hoy tiempo para escuchar largos cursos teóricos que ojalá haya tiempo en otro momento pero hoy también los docentes están muy saturados en sus tiempos entonces herramientas que sean efectivas mucho trabajo en clínica de aprendizaje es decir con casos concretos casos de buenas prácticas que muestran el camino en la actividad real de los docentes y no solamente en la teoría traer algunos docentes que han logrado muy buenos ejemplos en sus salas de clase virtuales en sus actividades con sus alumnos para que sean parte de esos trayectos de formación de otros docentes y que uno pueda lograr generar la confianza de que esos módulos de capacitación valen la pena valen la pena el tiempo la inversión y que uno también siente que está están respondiendo sus preguntas sus necesidades estas son creo yo algunas de las urgencias que el estado tiene que lograr desarrollar comunicar muy claramente a las familias su rol comunicar muy claramente cuáles son los procesos de acreditación de los aprendizajes para no generar ansiedad es muy importante tratar de lograr el equilibrio justo entre aquello que el sistema educativo tiene que exigir a los alumnos y la situación de anormalía que estamos viviendo y probablemente la idea de una promoción más por ciclo es decir que el aprendizaje esté basado en dos años y no tanto en uno permite a los alumnos sentir que todo lo que están haciendo vale la pena que el esfuerzo que hacen vale la pena pero que en situaciones de anomalía de no conectividad o de no poder cumplir un ejercicio eso no va a implicar perder el año porque sería muy injusto para muchos estudiantes que no tienen hoy la posibilidad de acceder a la educación entonces encontrar el equilibrio donde no sea todos pasan y no importa nada y tampoco sea solamente pasa el que aprueba y los demás repiten el año sino promociones cicladas encontrar ese ciclo de dos años en el cual todo lo que hiciste valió la pena tu esfuerzo valió y el que no pudo lo va a tener que hacer el año que viene y valió lo que hizo y va a tener que recuperar con apoyo de las escuelas y del estado lo que no hizo parece que eso es muy importante construir ese nuevo contrato pedagógico y curricular porque si no si las familias no sienten que hay que hacer un esfuerzo también es muy difícil transmitirlo a sus hijos y para los docentes quedan muy debilitados y nadie sabe si hay que hacer o no las cosas que se sienta que todo hay que hacerlo que el esfuerzo vale la pena pero que nadie va a quedar afuera por no tener acceso a la conectividad estas son algunas de las tantas sugerencias que podemos pensar en este tiempo en esta idea de pedagogía de la excepción y que ojalá pase muy pronto y nos deje muchas lecciones para el futuro que también podamos usar en nuestras escuelas muchas gracias señor Rivas usted se centró en la capacidad de rediseñar las propuestas educativas considerando las desigualdades y los rituales que antes había en el aula para poder lograr la enseñanza sea de forma exploratoria una de descubrimiento que haya un disfrute del aprendizaje y al mismo tiempo se cumpla con el currículo el método es lograrlo a través de actividades narrativas historias pero sobre todo que involucre a la familia que ahora juega un papel estelar en la educación en medio de la pandemia al mencionar las desigualdades a tomar en cuenta usted puso énfasis en el grupo menos privilegiado el que menos recursos tiene que cuenta con televisión en nuestro país la radio y whatsapp que les permite un intercambio fragmentado con el profesor ¿cuáles serían las recomendaciones sobre los recursos que se pueden utilizar de forma efectiva para esa población? Sí, bueno creo que en lo posible hay que tratar de multiplicar las vías de llegada una de ellas es la vía de materiales impresos los materiales impresos tienen siempre una capacidad de llegar más directamente al hogar porque son propuestas didácticas esos materiales tienen siempre también un riesgo que es la homogeneidad y por eso es tan importante que los materiales impresos sean lo más cercanos a la realidad de las aulas en lo posible si hay un trabajo en el Ministerio de Educación de Diseño de Materiales que estén incluidos en ese diseño docentes de aulas que conozcan el ritmo y cómo enseñan los docentes de República Dominicana para que no quede muy lejano y lo que los alumnos también pueden aprender en cada en cada ciclo de aprendizaje y que sean muy cercanos a la realidad pero esos esos materiales son también una traducción que tiene que ser muy clara porque uno de los problemas típicos que estamos viendo en los cuadernillos y materiales de muchos de nuestros países es que a veces también por hacerse muy rápidamente no terminan de lograr entender las realidades múltiples que viven los alumnos y por ejemplo los alumnos no entienden la actividad la propuesta y se sienten muy perdidos porque no hay nadie que los acompañe o en su hogar hay también dificultades entonces tienen que ser una propuesta que en lo posible tenga mucha claridad para que un alumno pueda desarrollarla entonces mucha cercanía a las prácticas y mucha claridad y después yo creo que los programas de televisión o de radio cumplen otra función es una función menos interactiva es decir es una función más expositiva y me parece que ahí es muy importante que uno no piense que ahí se tradujo la escolarización sino hacer una muy buena selección de qué es lo que en ese formato puede funcionar y cómo desde ese lugar se puede generar una especie de puente con otras actividades porque escolarizarse por vía de la televisión o de la radio es muy difícil es muy difícil porque uno no tiene interacción y después desde ya que la mayor fuente de recursos es lo digital digamos internet y las plataformas y ahí desde ya que hay distintos pasos para generar conectividad y uno de los más importantes creo que algunos países de la región están logrando acuerdos para que el consumo de datos de la plataforma nacional de educación sea gratuito en los hogares y eso permita una democratización del conocimiento entonces ese tipo de acuerdos y de generar buenos contenidos en la virtualidad puede ayudar a avanzar en una mayor igualdad educativa porque muchas familias tienen celular pero no pueden gastar el consumo de datos del celular para dedicarlo a la educación porque son consumos que en el hogar cuestan mucho entonces creo que desde ese lugar lo digital abre muchas puertas obviamente porque abre la interactividad abre la diversidad de recursos y desde ya en una esfera superior abre la posibilidad de volver a reconectar con los docentes por vía de una plataforma virtual un campus virtual o incluso por vía de la filmación o grabación de clases que idealmente yo siempre digo que los docentes tienen que tratar de mandar algunos mensajes a sus alumnos en lo posible estamos usando mucho el whatsapp en muchos de nuestros países y mandar un mensaje de voz semanal con alguna instrucción o alguna filmación corta ayuda mucho también a generar ese clima de continuidad con los alumnos aunque obviamente no es un espacio en el cual uno puede hacer mucha actividad formativa llama la atención que usted también pone énfasis en el material impreso cuando muchos se han concentrado solo en las herramientas tecnológicas una preocupación es la falta de interacción social con los estudiantes sabemos que nada sustituye ese contacto personal por ende ¿cómo podemos ayudar a mantener esa interacción social sobre todo en el grupo de estudiantes de menor edad? bueno creo que donde más estamos sintiendo la ausencia de la escuela tradicional es en el nivel inicial y es en los pequeños en los más pequeños porque es muy difícil crear el reemplazo de la presencialidad porque es un el espacio de aprendizaje es muy interactivo es muy de contacto y creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar mucho con las familias el reemplazo es una escuela para padres es una escuela con propuestas de rutinas de rutinas de aprendizaje de juegos de juegos educativos recomendaciones para aquel que pueda acceder a lo digital recomendaciones de buenos sitios es decir el docente pasa a ser como un curador también de decir bueno a ver si querés aprender matemáticas están estas tres plataformas yo recomiendo esta para un chico de cuatro años que haga este juego es un juego muy lindo le va a gustar es decir tratar de darle recomendaciones a la familia y sobre todo también de ciertos hábitos cosas que ya sabemos en la primera infancia son muy importantes todos los estudios internacionales más serios tenemos muchos avances en los últimos años en la investigación educativa sobre cómo aprenden los pequeños los más pequeños aprenden a través de sobre todo a través de sus familias y a través de la posibilidad de crear ciertas rutinas en la familia por ejemplo es muy importante que en las familias haya conversación cuanto más pequeños los niños más necesitan hablar hablar mano a mano con sus padres es decir mirándose a los ojos con más lenguaje no simplificar el lenguaje añadir palabras y esta interacción es fuente del desarrollo de las representaciones de las imágenes asociadas a palabras y eso enriquece el crecimiento estimula el crecimiento intelectual y así como esas hay muchas estrategias particulares incluso rutinas de juegos que a veces con tener una rutina 15 minutos al día eso solo ya ayuda al desarrollo motriz y cognitivo de los niños y niñas más pequeños y me parece que hoy la escuela tiene que dirigirse mucho más a las familias que a los niños en esas edades El tema de la familia y la importancia que tiene su integración en estos momentos la importancia que tiene que entiendan su papel es también uno de los puntos claves de su presentación pero hay una realidad social y económica en muchos de nuestros países donde los padres trabajan a tiempo completo y pasan largas horas ausentes del hogar ¿Qué experiencias han funcionado en otros países que pudiéramos replicar acá en República Dominicana para realmente lograr ese balance? No, bueno tenemos una situación de emergencia que es muy difícil de solucionar desde unas pocas herramientas educativas desde ya hoy la situación social es mucho más dura al no tener el apoyo en la escuela que tenían muchos ojalá todos los niños y niñas y el reemplazo no tiene una solución mágica me parece que lo que más hemos aprendido es justamente la enseñanza de ciertas rutinas de rutinas que tienen que ver con el juego bueno y de cosas que también todo padre tiene que conocer de sobre todo de crianza ¿no? de hábitos de crianza bueno de cómo tratar de ir formando un hogar educador un hogar basado en el respeto por los derechos de la niñez en la no violencia en la paciencia en el cuidado de la interacción humana para favorecer un espacio de expresión y bueno y tener algunas herramientas más específicas que ayudan a desarrollar algunos procesos de aprendizaje eso es lo que muchos experimentos hay casos muy conocidos bueno el proyecto más conocido es el de Jamaica pero también en Ecuador hay un proyecto muy conocido de trabajo con las familias y que nos ha mostrado mucha evidencia de impacto muchos años después en los niños que participaron de esos proyectos donde las familias cumplen un rol educativo usted decía que hay que lograr transmitir el mensaje de que este sacrificio o esfuerzo realmente vale la pena ¿qué tanto podemos ver la pandemia como una oportunidad así sea de forma forzada para comenzar a incorporar estos cambios en el sistema? Sí bueno está muy presente esa pregunta yo lo primero que digo es tenemos que ocuparnos del presente este es un presente absorbente inédito demandante como nunca entonces tenemos que tener nuestra energía puesta en solucionar los problemas que tenemos hoy y eso es lo más importante pero obviamente muchas de las cosas que hagamos en esta transición nos van a servir para el futuro algunas cosas nos van a servir de manera muy concreta nuevas herramientas que desarrollemos por ejemplo muchos de nosotros aprendimos a usar tecnología que antes no sabíamos usar muchos docentes se están amigando con recursos tecnológicos y eso les va a ayudar el día de mañana o con recursos didácticos como mencionaba yo en la presentación muchas cosas que uno aprende a repensar porque las tiene que hacer de manera distinta todo eso va a ser creo un aprendizaje y me parece que lo que puede ayudar de la situación de la pandemia es que podamos ver que el esfuerzo que hacemos es también una inversión que cuando rediseñamos nuestra clase para la virtualidad y quizás invertimos mucho tiempo en hacerlo o en filmar un video de nosotros trabajando un tema o en repensar cómo ese tema se puede convertir en un proyecto o cómo se puede convertir en un juego o repensar cómo esto que yo estaba enseñando lo puedo enseñar a través de un experimento es decir todos esos procesos que implican un tiempo nuestro como docentes puedan ser vistos como una inversión en el sentido que una vez que hago esto nuevo el día de mañana también lo voy a volver a usar y no es solamente para la pandemia no es solamente para la excepcionalidad Gracias señor Rivas continuamos con este segundo día de Clarotec Educación ¡Suscríbete!